Dame un besito que me lleve al infinito Bueno, quiero saludar a mi linda tierra que está cumpliendo sus 457 aniversarios a toda esa linda gente de Ica, Chincha presente también este aniversario que cumple pues nuestra linda tierra CUNY Capital del Arte Negro Nacional a ti también el show de Kikín me gusta Kikín, mire, mire que bonito no, lo que pasa es que arriba hay un imán Dame un besito que me lleve al infinito Nuestras reinas de la provincia de Cañete por acá está nuestra señorita Cañete Soy de Imperial pero representando esta oportunidad Coahío Fernanda, mucho gusto Fernanda, ¿cómo te sientes participando esta semana turística? Muy contenta, muy contenta de haber sido señorita elegancia y simpatía de haberme llevado dos coronas por primera vez y feliz no, lo que pasa es que me lleve al infinito mirarte al... ¡Venga con la palma hacia arriba! ¡Venga con la palma hacia arriba! Y ya se me dio el que me hizo pasar mal los momentos Y ya se me dio el que me hizo pasar mal los momentos Y ya se me dio el que me hizo pasar mal los momentos dame un besito que me lleve al infinito mirarte al...